Hola chicos, chicas. Para cerrar esta serie de vídeos voy a enseñaros un ejemplo que une un poco todo lo que venimos viendo de clases y de interfaces. Además incorpora una estructura de datos de tipo mapa, sencillita, y lo que voy a hacer con ese ejemplo es añadirle ficheros, para que veáis la manera más rápida de utilizar ficheros en Java y también para que podáis ir trabajando en vuestros proyectos un poco con todos estos conceptos, no solo la jerarquía inicial, sino también la clase contenedora, las estructuras de datos que queréis añadir en esa clase contenedora y poder empezar a guardar en ficheros y a cargar de ficheros para de esa manera trabajar con datos persistentes en vuestros proyectos. Vale, para eso voy a trabajar un ejemplo que tenéis ya disponible, si queréis trabajar con él en vuestros equipos, el código final de este vídeo lo vais a tener disponible ya en el repositorio, en este paquete que estáis viendo, tema 4.ejemploventa, y el concepto inicial del ejemplo es un sistema de ventas, esto también os va a venir bien a varios de los proyectos que estáis haciendo, entonces me he imaginado que tenemos un sistema de ofertas, entonces tenemos una clase abstracta genérica que tiene cada oferta, lo que tiene todas las ofertas va a ser un nombre y un precio. Los métodos que tendría esa clase la podéis consultar y leer tranquilamente, aquí yo solo resumo, resumo simplemente la idea, el gets y sets, y además hay tres métodos abstractos porque son cosas que vamos a necesitar para todas las ofertas, aunque en la clase padre no lo vamos a poder implementar. Una cosa es el precio total, ahora os comento un poco más esto, otra cosa es pedir los datos, porque vamos a ver que cada oferta tiene unos datos distintos que configurar, entonces este proceso de pedir datos, todas las ofertas necesitan poder pedir datos para completar la, digamos, la venta, pero cada oferta va a necesitar unos datos distintos que pedir, por eso este método lo tiene toda oferta, pero es abstracto. Y también la copia, vamos a necesitar la copia para ir creando ofertas según vayamos haciendo las ventas, este clon. Entonces todos estos tres métodos serán abstractos y se les dará código y se implementarán en las tres clases hijas, entonces os comento un poco a las tres clases hijas. Oferta unidades sería una oferta que se puede comprar por unidades, casi todos los productos que conocemos se pueden comprar así, ¿vale? Diez estornilladores o cuatro martillos, pues simplemente lo que haríamos es añadir el número de unidades, o sea, lo personal, digamos, de este tipo de oferta es que hay que definir cuántas unidades queremos comprar, por tanto el pedir datos ese que veíamos que es abstracto en la clase padre, aquí se concretará pidiendo por teclado al usuario cuántas unidades necesita de este objeto, ¿vale? Entonces todas las ofertas que hagamos por unidades serían instancias de esta clase. Pero también imaginemos que tenemos ofertas por peso, vamos a poder vender, pues, kilos de patatas o gramos de gominolas. Entonces en la oferta por peso el atributo diferencial es el peso en kilos, vamos a definir las unidades para que no haya ambigüedades, y lo que se pediría en ese caso al usuario cuando quiera completar la compra es el número de kilos que necesita comprar, que quiere comprar del producto en particular. Y un tercer producto que también sería diferente es por medidas. Imaginemos que queremos comprar una tela y queremos comprar tres metros por dos metros y medio. Vale, pues en este caso tendríamos anchura y altura y también en este caso la petición de datos que haríamos al usuario sería de qué anchura y qué altura en metros quiere comprar. Os decía que hay un getPrecioTotal, que obviamente el precio total va a ser el precio unitario, digamos, multiplicado por, en el caso de las unidades, por el número de unidades que se vendan, en el caso del peso por el número de kilos, siendo el peso unitario el peso por kilo, y en el caso de las medidas, si el precio es por metro cuadrado, pues se multiplicaría por la anchura y por la altura. Pero además hay una pequeña cosa adicional que he metido para incorporar los interfaces en esta herencia, y es que me he imaginado que, bueno, pues que tenemos un coste de manipulación, digamos, ¿no?, de operación. Entonces, en el caso de las unidades, ese coste es despreciable, vamos a decir, o sea, simplemente tengo que meter en el paquete cuatro unidades o cinco unidades, o sea, pensar que somos la empresa que vende, ¿vale? Mi operario simplemente mete en el paquete y ya está, ese precio lo vamos a despreciar. Sin embargo, cuando hay que pesar, pues hay que ir a la báscula, pesar, medir, quitar, poner, hasta que tenemos exactamente el peso que nos pide el cliente. Con lo cual aquí hay una manipulación que hay que tarifar, es decir, hay que cobrarle un poquito más al cliente, porque nuestro operario tiene que dedicar cinco minutos a hacer ese pesado. Y de la misma forma, en la medida, nuestro operario tiene que dedicar una serie de tiempo a hacer, pues, el corte, la medida, comprobar que se ha cortado bien, doblarlo y finalmente empaquetarlo. Entonces, estas dos clases tienen una característica que es común, que sin embargo esta clase hija no comparte, que es lo que he puesto aquí abajo con este getCosteOperación. Y esto es un buen ejemplo de en qué momento la herencia nos deja de servir. Aquí tenemos una herencia que tiene lo común, todo lo común estas clases lo comparten, pero aquí hay una cosa que también es común, pero es parcialmente común, es decir, solo algunas de las clases hijas tienen el coste de operación. Si ya tenemos esta jerarquía definida, podríamos, si hubiera herencia múltiple, podríamos definir una clase, llamémosla, oferta con operación, oferta con manipulación, y que estas dos clases, oferta peso y oferta medida, las dos de la derecha, heredarán de la oferta con manipulación. Pero como Java no permite la herencia múltiple, este es el tipo de cosas que podemos resolver con interfaces. Entonces Java que nos permite, nos permite definir una interfaz, le he llamado necesitaOperación, ¿qué operatividad tiene, qué funcionalidad tiene esta interfaz? Pues simplemente un método getCosteOperación, es decir, todas las clases que necesiten operación tienen que implementar un método getCosteOperación. Este que he puesto aquí en violeta y que fijaos que es el que coincide, que está en violeta en las dos clases de la derecha, las clases hijas de la derecha. ¿Qué se concreta entonces? En que las tres clases hijas van a extender a la clase padre, va a haber herencia pintada con las líneas azules, pero además va a haber implementación de interfaces, solo dos clases de estas tres van a implementar al interfaz necesitaOperación. Y aquí tenemos un buen ejemplo de uso de interfaces. Si en vuestros proyectos veis también la oportunidad, lo podéis incorporar, aunque como os he dicho no es obligatorio porque no en todos los proyectos va a ser fácil hacer una implementación de interfaces de este tipo. Aquí un poco lo he preparado a drede para que nos haga una interfaz que tenga coherencia, pero no siempre te pasa que tienes tres clases hijas, dos comparten una cosa y otra no la comparte. A pesar que siempre para que haya una interfaz y una herencia de este tipo tenemos que tener esa característica de que haya cosas que comparten todos y cosas que solo comparten algunos, que es lo que estamos implementando con esta interfaz. Dicho esto, vamos al código. Tengo para todas esas clases una clase contenedora, que es esta que he llamado OfertasProc2, que va a guardar la operativa de nuestro sistema. Os he ido diciendo a todos en los proyectos que es fundamental que además de tener los objetos básicos, tengamos una clase contenedora que sea la que guarde toda la información y a través de la cual se puedan hacer las operaciones, porque obviamente cada una de las ofertas no va a saber nada de las demás, solo puede operarse sobre sus propios datos. Entonces tiene que haber alguien que tenga la visión general. Entonces lo esencial de una clase contenedora menos es esto que tengo aquí, que es una lista de ofertas, es decir, sé todas las ofertas que tengo en curso. O sea, todo lo que se puede vender en mi tienda está en esta lista. Además he añadido aquí, para que veáis cómo se puede hacer o tengáis una idea de cómo irlo incorporando en vuestros proyectos, otra estructura un poquito más elaborada dentro de lo que hemos comentado en vídeos anteriores, que sería un mapa. Entonces me he imaginado que voy a registrar todas las ventas que haga mi sistema y que voy a pedir el nombre de usuario que lo compra. De manera que lo que quiero es almacenar no solo las ofertas que tengo, sino cuántas ventas hago de esas ofertas y a quién hago esas ventas. Entonces, ¿cómo he imaginado eso? Que a cada usuario le voy a pedir un nombre que va a ser un nombre único, que va a ser un string, no voy a complicarlo más, cada usuario simplemente es un string, que es un nombre único. Y lo que quiero es saber a ese usuario, al usuario Andoni, qué cosas ha comprado. Entonces lo he implementado con un mapa. Un mapa que relaciona cada usuario, la clave sería el usuario del mapa y el valor del mapa sería la lista de compras que hace ese usuario. Como lo voy a hacer todo con la clase oferta, que es la clase padre en nuestra jerarquía, pues directamente una lista de las ofertas que ese usuario ha ido comprando. Entonces, ¿qué haré? Según cada usuario vaya haciendo compras en mi sistema, voy añadiendo a este mapa el código de usuario si no existiera, si ya existe, pues simplemente cojo el valor que haya en ese lugar, que es una lista de las ofertas que ha comprado, y añado al final de esa lista, voy añadiendo al final de esa lista, una tras otra, las ofertas que haya comprado en el sistema. Vale, entonces tengo una clase contenedora que tiene estas dos cosas. El objetivo de este vídeo va a ser, bueno, os explico primero un poco el proyecto, acabo de explicaroslo y luego nos vamos a plantear como objetivo guardar esto en fichero. Es decir, cómo puedo hacer para que el trabajo que hago en una sesión no se pierda y tenga que volver a empezar de cero en la siguiente sesión, sino que guarde en un fichero todo lo que hace el sistema, de manera que cuando vuelva a entrar en el sistema tenga toda esa información ya guardada, ¿vale? Básicamente mi sistema entonces va a consistir en estas dos cosas, o sea, las clases contenedoras, digamos, son las que tienen el centro de la operación. Entonces, mi sistema consiste en todas las ofertas que tengo disponibles y en todas las ventas que ya he hecho, el historial de ventas que he hecho, que es con el que luego podría hacer cálculos estadísticos, totales, deudas, etcétera, dependiendo de lo que luego quisierais hacer con eso. Bien, con todo esto ya está el sistema montado, lo podéis también operar vosotros y hacer pruebas con él. Hay un main ofertas proc 2 que simplemente crea un objeto de esa clase contenedora principal y lo utiliza para hacer un interfaz de ventanas súper sencillo que simplemente nos muestra, bueno, pues ya veis lo que está mostrando aquí, ¿no? Bien, venimos a nuestra tienda virtual, hay tres productos de ejemplo, tres ofertas de ejemplo, además son de los tres tipos. El rollo de papel higiénico es un producto, es una oferta unitaria, o sea, que se vende por unidades, el paracetamol es una oferta que se vende por peso y la tela de mascarilla es una oferta que se vende por medida, o sea, que es una, digamos que esta es una instancia por cada una de las clases hijas que tenemos, he aprovechado en el ejemplo y he instanciado cada una de ellas. Y en esta misma ventana salen los botones de los que queremos comprar, entonces voy a operar un poquito para ver cómo funciona, le digo que quiero un rollo de papel higiénico, me pide mi nombre de usuario, obviamente aquí cada uno metería el suyo, meter a Andoni en los casos, y le digo que quiero tres rollos de papel higiénico. Bueno, si soy fiel a lo que están comprando la gente en estos momentos, pues 30 o 300. Y me dice que se ha vendido esto, me ha hecho los cálculos de la compra, el precio total este que os decía se ha calculado, se ha multiplicado el precio unitario por el número de unidades que se ha comprado, y me vuelven a salir las ofertas, básicamente es un ciclo que a partir de ahora ya se repite. Ahora le digo que quiero comprar paracetamol, le digo quién soy, vuelvo a meter el mismo usuario, le digo que quiero 0.1 kilos, 100 gramos, y también me dice pues el coste de paracetamol, fijaos que en este precio total se ha incluido ese coste de operación que os decía antes, o sea, esto no es exactamente la multiplicación de 0.10 por 61.25, sino que es un poquito más, porque ese coste adicional, que bueno, está calculado con un supuesto de cuánto puede valer ese tiempo de operación que hace nuestro personal. Voy a comprar también una telamascarilla, para que veáis un poco como esta petición de datos, en el caso de la telamascarilla, pues me vuelvo a pedir el nombre, pero también como os decía al principio, en cada caso el sistema pide una cosa distinta, ahora lo que me está pidiendo es la anchura en metros de esa mascarilla, puedo decir 2.3, y ahora me pide la altura, pues yo no sé, 5 metros de tela, y me dice en cada momento pues lo que vale, o sea, fijaos que lo que me ha pedido el sistema es diferente en este caso, porque esta operación que significa pide al usuario lo que necesitas para hacer la venta, es una operación que cada clase implementa de forma personalizada, entonces fijaos que me ha pedido una cosa distinta cuando he comprado papel higiénico, que cuando he comprado tela de mascarilla, y esta es un poco la operación. Entonces antes de salir voy a dar al último botón, al de info, y aquí vemos lo que hay en el mapa, es el mapa que hemos creado, ha ido guardando todas las ventas y me saca esta información. El usuario Andoni, solo he metido un usuario, si hicierais la prueba y metierais dos o tres usuarios distintos, veis que os saca una línea por cada usuario, y te dice exactamente las compras que ha hecho. Ha comprado esto de tanto, esto de tanto, esto de tanto, si hubiera comprado 5 cosas, pues saldría unas 5 cosas de ahí a la derecha, ¿vale? Bueno, esto es un poco lo que hay. Entonces, para que veáis que hacer ficheros es el punto de vista esencial, básico de Java, es bastante sencillo, bueno, sencillo, una vez que lo sabes, pero vamos, ya vais a ver que no tiene mucha complicación si hacemos serialización. Lo que me voy a plantear es cómo haríamos para añadir a este sistema el hecho de que se guarde en ficheros, es decir, si yo ahora salgo y vuelvo a ejecutar, pues obviamente mi sistema me vuelve a aparecer, pero si le doy información me aparece el resumen de ventas vacía, es decir, se ha perdido toda la operativa que hemos hecho porque ese mapa no la ha guardado nadie. Entonces, lo que vamos a hacer es ver qué pasos hay que dar para salvar esta información en ficheros y para luego recuperarla cuando volvamos a entrar, que es una cosa que todos vais a tener que hacer en vuestros proyectos, cada uno adaptándola de una manera, pero todos vais a tener que hacerla en vuestros proyectos. Bueno, entendida la idea, ¿qué hay que hacer? Primera cosa, vamos a pensar en serializar. Tenéis toda una serie de vídeos del capítulo 6 que podréis ver con calma para ver todo lo que se llama trabajo de excepciones y de ficheros, pero aquí os voy a dar un poco las pautas básicas para que podáis empezar ya a pensarlo de cara a vuestros proyectos. Primera pauta básica, ¿qué objetos se quieren guardar? O sea, esa es la primera pregunta que os tenéis que hacer. ¿Qué queremos guardar en fichero? Entonces, tú vienes a tu proyecto y te preguntas, ¿qué quiero guardar en fichero? ¿Quiero guardar el main? ¿Quiero guardar las ofertas del programa main? ¿No sé qué? Bueno, pues seguramente lo que te interesa, si tu main lo único que hace es crear un sistema y ese sistema es una instancia de la clase contenedora y ese sistema es el que contiene todo lo esencial, porque voy a clase contenedora, como os he dicho antes, lo esencial en mi caso son estas dos cosas, la lista de ofertas y el mapa de ventas, de ventas y ofertas, o sea, las compras que se han hecho de esas ofertas, lo que voy a querer guardar, o sea, lo esencial que voy a querer guardar son objetos de tipo oferta. Obviamente puedes guardar cualquier cosa, ¿vale? Eso lo tenéis que preguntar en cada proyecto, cada proyecto tenéis que plantearos, ¿qué quiero guardar aquí? O sea, ¿qué va a cambiar? ¿Qué es lo que se va a modificar y quiero mantener para la siguiente sesión? Vale, en mi caso todo lo que estoy guardando son ofertas, obviamente son ofertas de cada uno de los tres tipos de las clases hijas, son ofertas de cada uno de estos tres tipos de abajo, pero son todo ofertas, porque todos se heredan de la clase padre oferta. Luego lo que quiero guardar son ofertas unidades, oferta peso o oferta medida, ¿vale? Bien, entonces primera pregunta, lo que quiero guardar son ofertas, ¿vale? Una vez que sabemos lo que queremos guardar, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ir a las clases correspondientes cuyas instancias queremos guardar, y aquí sí que tengo una cosa que es importante, y es que si yo quiero guardar oferta unidades, también tengo que pensar que tengo que guardar las clases hijas, o sea, no me vale solo con decir, como quieres guardar ofertas y de aquí heredan un montón de clases, con guardar ofertas es suficiente, no, porque las ofertas tienen dos atributos que quiero guardar, pero también cada una de sus clases hijas tienen atributos que quieres guardar. ¿Vale? Entonces aquí no va a valer con decir, bueno, informa a la clase padre de que la quiero guardar en fichero, no, todas las clases que quieras guardar tienen que ser guardadas en fichero, entonces primero piensa en las clases hijas, y a partir de ahora va a ser más fácil de lo que podríamos pensar en principio, porque Java ya ha pensado en este tema y ha dicho, a ver, todo el objeto que se quiera guardar, que implemente la interfaz sea serializable, entonces, sé que quiero guardar ofertas unidades, que es una de las tres clases hijas, ¿vale? Pues añado a este Implements el interfaz serializable, que hay que importar, control espacio, ahí está en ese paquete, java.io.serializable, entonces simplemente con esto le he informado ya a Java de que esta clase se va a poder serializar, serializar es el nombre que da Java para guardar en formato binario, y se llama así porque lo que básicamente va a hacer Java cuando queramos guardar este objeto, es coger uno a uno sus atributos y guardarlos en fichero tal y como está en memoria, es decir, si hay 8 bytes de un double, me va a guardar esos 8 bytes, si hay 4 bytes de un int, me los va a guardar, o sea, me va a guardar en secuencia todos los bytes que tenga cada uno de los atributos de ese objeto, entonces en particular cuando le dices que esto es serializable, te va a guardar num unidades, ¿vale? Súper importante aquí, chicos, si estamos extendiendo una clase padre, queremos guardar no solo los atributos de la clase hija, sino también los atributos de la clase padre, bueno, pues tengo que ir a la clase padre y también hacerla serializable, porque si no hicierais esto, la serialización de Java guardaría los atributos de la clase hija, pero no guardaría los atributos de la clase padre, ¿entendéis? O sea, hay que informar a Java de que todos los atributos, de todos los atributos que queremos que sean guardados, y normalmente son todos, por lo tanto normalmente son toda la jerarquía de clases, no solo las hijas, sino también las clases padre. Entonces tenemos que hacer este serializable en todas nuestras clases, o sea, en resumen, tenemos que coger toda nuestra jerarquía y hacer serializable en todas. Una puntualización es que al hacer serializable, aquí veis que me ha salido un warning, si exploramos ese warning, vemos que es porque serializable tiene una puntualización que es que recomienda que se defina un atributo llamado SerialVersionUID, que es un identificador que utiliza Java para cuando hace el guardado, marcar una versión secuencial, por eso se llama SerialVersion, versión serie de la clase. ¿Esto qué quiere decir? Que imaginaos que he guardado un montón de ficheros con datos de estas clases y que hago cambios importantes en las clases. Claro, todos los cambios que hagas en las clases aquí van a ser problemáticos, porque si intentas recuperar esos ficheros van a faltarles datos porque has cambiado las clases y has añadido atributos, por ejemplo. Entonces, uno de los problemas o de las carencias que tiene la serialización es que no soporta cambios de clases, es decir, hacer esto cuando ya tengáis las clases definitivas, porque si ahora añadís atributos, todos los ficheros que hayáis guardado los vais a tener que tirar. Bueno, tirar. Se podría hacer cositas, pero hay que dedicarle bastante rato a intentar recuperar esa información, entonces merece más la pena que esto se utilice solo cuando las clases ya sean definitivas, ¿vale? Bueno, en total, si queremos que nos quite ese warning, el propio Eclipse, si le haces Control-1 o le das a la opción de ayudarte, te dice cómo añadir un número de serie por defecto, que simplemente es este Private Static Final Long Serien Version Video. O sea, es una manera de definir lo que Java va a utilizar como número de serie de la clase. Me lo voy a copiar porque voy a hacer esto mismo en todas las clases. O sea, este es un clásico, cuando haces implement serializable, pues simplemente le metes esto. He metido uno, es un número long y es el valor uno porque es nuestra primera versión. Si luego hiciéramos una segunda, tercera o cuarta versión, pues simplemente iríamos subiendo ese número con el número de serie, el número secuencial que queramos poner según vayamos haciendo las modificaciones. Y esto se puede hacer en cada una de las clases, ¿eh? O sea, puedes modificar solo una clase hija y hacer que esa clase hija tenga la versión 2, aunque el resto de clases hijas o la clase padre sigan teniendo la versión 1. O sea, digamos que cada clase informa de su propia versión y serializa su propia versión en sus atributos. Si os resulta raro, no os preocupéis demasiado, ¿vale? Porque esto es una cosa que si no haces cambios en las clases realmente no influye. Es una cosa que solo influye cuando haces cambios en las clases y trabajas con ficheros, con versiones anteriores, cosa que como os he dicho, pues en principio no es recomendable si lo puedes evitar. Bueno, entonces, primera cosa que tenemos que hacer, como he dicho, identificar qué clases se van a guardar. Segunda cosa que tenemos que hacer es que esas clases que se van a guardar implementen en la interfaz serializable y mejor para evitar el warning, añadir este atributillo que nos sugiere Eclipse ahí. Vale. Tercera cosa, hay que comprobar que todas las clases que podemos guardar, como os he dicho ya, sus clases padres también implementan serializable. Y ojo, no solo eso, también hay que comprobar que todos los atributos, perdón, voy a las ofertas, todos los atributos implementan serializable. Y aquí la pista es que todas las clases esenciales de Java básicas, incluyendo obviamente los tipos primitivos, son serializables. Entonces, si tengo ints, doubles, chars, incluso si tengo strings y clases básicas de Java, no vamos a tener problema, porque estas clases implementan serializable. O sea, todo lo que sean tipos primitivos o clases esenciales, clases básicas de Java, no van a ser problemáticas desde el punto de vista de la serialización. Pero ojo, porque si aquí tuviéramos imaginaos que aquí tuviera un, pues cualquier cosa que hemos definido, yo que sé, un círculo que hemos definido en algún otro sitio, ¿no? Ojo, porque si yo tuviera una clase mía, no una clase nativa de Java, sino una clase mía, tendría que ir a esta clase y también definirla como serializable. Es decir, tanto las clases padres como los atributos que queramos serializar, que queramos guardar a fichero, tienen que estar definidos, que implementar el interfaz serializable, ¿vale? En este ejemplo voy a borrar esto que acabo de hacer. En este ejemplo no tenemos clases, simplemente son tipos primitivos, con lo cual no vamos a tener problema para socializar. Pero acordaros de esta recomendación, bueno, de esta obligación, porque cuando guardéis otras clases que sean un poco más complicadas, probablemente tengáis que navegar no solo por las clases que queráis guardar, sino por qué clases utilizan, o sea, con qué objetos se componen los atributos de esas clases. Bueno, entonces, ya he acabado mi paso, bueno, he identificado las clases, las he hecho serializables, he comprobado que todos los atributos también son serializables, y ahora ya solo me queda hacer la operativa para que esas clases se guarden y se carguen en el momento en el que yo lo desee. El sitio más habitual en el que se suele hacer esa operativa es la propia clase contenedora, que es donde tienes el acceso a qué es lo que quieres guardar. Vale, aquí tengo el acceso en esta clase contenedora a mi lista y a mi mapa, pues, por ejemplo, voy a hacerme aquí dos métodos, public void, guardar datos. Es muy habitual que en estos métodos, pues, por ejemplo, se le pase el nombre al fichero, porque por distintas razones puede interesarte, pues, tener varias versiones de ese fichero, guardarlo con distintos nombres, vale, y de la misma forma habría un cargar datos. Luego completo los javadoc de estos dos métodos, vale, para el vídeo voy a simplemente insistir en el código. Entonces, ahora lo que tengo que hacer aquí es guardar todos los datos a un fichero, y aquí tengo que hacer la operación inversa, o sea, cargar los datos del fichero a las estructuras de memoria, o sea, mis atributos. Una buena noticia aquí es que si utilizamos Java Collections, ni siquiera necesitas hacer un proceso de recorrido de estos objetos. Es decir, podría coger este ArrayList y recorrer el ArrayList y oferta por oferta guardarla en el fichero. Pero ni siquiera hace falta eso, porque el ArrayList también es serializable. Es decir, Java aquí hace un trabajo muy interesante que es que recorre en profundidad toda la estructura que tenga nuestros objetos y guarda todo lo que pilla. Entonces, si tengo una lista de siete ofertas, no hace falta que guarde oferta uno, oferta dos, oferta tres. Directamente guardo la lista, ¿vale? Obviamente se puede hacer de esas maneras, ¿eh? Si alguno preferís guardar oferta por oferta, perfectamente, pero pensar que lo que guardéis es lo que luego hay que cargar. O sea, aquí tiene que haber mucha correspondencia entre este método que guarda el fichero y el método que carga de fichero. Exactamente lo mismo que hace uno, lo tiene que hacer el otro al revés. Entonces voy a hacerlo de la forma más fácil posible, que es coger como este ArrayList está compuesto de ofertas y las ofertas son serializables y como este HashMap está compuesto de string y de ofertas y de ArrayList de ofertas y todas esas cosas son serializables, pues tal cual, en la lista de ofertas y el mapa de compras es lo que tengo que guardar. Entonces, lo único que tengo que hacer es guardar la lista y el mapa. El poquito de estructura que tengo que hacer con eso es crear un objeto para guardar el fichero y utilizar ese objeto para guardarlo. Aquí ya hay un poco que no os preocupéis si no se os ocurriría porque obviamente esto hay que investigarlo, ¿no? Aquí lo que hay que crear es objetos para guardar ficheros. Entonces, esto tiene pues un montón de clases en Java que os voy a enseñar las dos que necesitamos en cada caso. Hay un Object Output Stream, que es algo así como flujo de salida de objetos. ¿Por qué de objetos? Porque vamos a guardar objetos. ¿Por qué Output? Porque vamos a hacerlo de salida. Y Stream, porque es un nombre flujo que utiliza Java para todo lo que tiene que ver con ficheros. Entonces vamos a crear un flujo de salida de stream de objetos, un flujo de salida de objetos. Y fijaos que ese flujo de salida de objetos necesita como parámetro un Output Stream. Esto es así porque estamos pensando en plan básico, vamos a sacar un fichero, pero podríamos sacar a muchos más sitios. Podríamos sacar a una línea de comunicaciones, por ejemplo. Cualquier cosa, por eso se llama Stream. Cualquier cosa que para Java, sea entrada o salida, lo identifica como Stream. Entonces, lo que voy a hacer aquí es un tipo de stream de salida que es un fichero. Y para eso hay otra clase que es File Output Stream. Y fijaos que está sobrecargado este constructor y una de las opciones que me da es un nombre de fichero. Y este es el que ya vamos a necesitar, que es directamente el nombre de fichero que nos han pasado como parámetro. Es decir, ábreme un flujo de salida de objetos en base a un flujo de salida de fichero creado sobre el nombre de fichero que me pases. Inmediatamente, y aquí es nuestro primer contacto con excepciones, bueno, nuestro primer contacto gestionado con excepciones, porque nos han pasado un montón de null pointer exception, que hemos hecho lo que hemos podido con ellas. Pero fijaos que aquí Java me está dando un error de compilación. Esto no nos pasa con otras excepciones como en null pointer. Esto lo veremos más en detalle en el capítulo 6. Pero de momento quedaos con la idea de que si aquí sale un error de compilación es porque en esta sentencia se puede producir un error y Java me está obligando a que yo lo gestione. ¿Vale? Entonces la estructura de gestión básica de error es try catch. El código que me puede dar error lo englobo entre try catch, de esta manera. ¿Vale? Try un bloque, el código puede dar error, catch, ahora vemos lo del paréntesis, y el bloque que es el control que quiero hacer con ese error. O sea, ¿qué quiero hacer si el error se produce? De momento vamos a hacer una cosa como muy estándar, que es poner aquí exception. Es decir, cualquier error que se produzca yo lo atrapo en este catch. Esto digamos que es el simil del béisbol, porque es que se lanza un error y el error se atrapa, y por eso el verbo catch, y el error se atrapa aquí. Entonces, si se atrapa aquí no voy a hacer gran cosa. De momento hay un clásico que se hace con gestión de errores que es e.printStackTrace. Este e va a ser el objeto que identifica qué error ha ocurrido, por eso tiene un poco forma de parámetro. ¿Veis que esto parece un parámetro cuando se pone un parámetro en un método? Bueno, pues esto es un poco parecido, ¿no? O sea, el catch recibe un parámetro, y ese parámetro que es este e. Obviamente este e lo podéis llamar como queráis, ¿eh? Lo importante es este tipo. Este e es el nombre que nosotros queramos. Este parámetro recoge el error que se haya producido. Entonces aquí lo que le estoy diciendo es visualízame en consola, en consola de error, qué error es el que se ha producido. Por ejemplo, este error puede ocurrir si, yo que sé, si el disco no está disponible, si estás intentando crear un fichero en una carpeta que no existe, si el disco no tiene espacio para escritura, cosas de ese tipo. Por eso pasa mucho con ficheros, nos pueden producir muchos errores de entrada y salida. Entonces casi siempre que trabajáis con ficheros vais a tener que hacer una estructura de control o varias que tengan este formato de try-catch. Entonces ya voy a meter todo el resto del trabajo dentro de este try-catch, porque no solo esta apertura, sino el resto de operaciones que hagamos nos pueden producir errores de entrada y salida. Entonces por una parte abro el fichero, todo esto lo que ha hecho es abrir el fichero. Segunda cosa, escribo en el fichero y esto va a ser tan fácil como write object. ¿Lo veis? Y ahí pongo el object que quiero escribir y cualquier object lo puedo escribir, mientras sea serializable. Como os he dicho antes, pues directamente puedo escribir la lista y directamente puedo escribir el mapa. Control-espacio. Entonces primera cosa, abro el fichero. Segunda cosa, escribo lo que quiera. ¿Vale? Ojo porque luego hay que leer exactamente lo mismo. Y tercera cosa y última, cierro el fichero. Los ficheros, acuerdos, que siempre hay que cerrarlos. Siempre tiene este proceso en la entrada-salida de abrir, procesar, cerrar. Y ya está. ¿Vale? Como os he dicho antes, una vez que defines la serializable, todo el trabajo duro lo hace Java. Java se ocupa de esta lista, explorarla, ir objeto a objeto, guardar objeto a objeto y finalmente hacer el guardado de todo lo que corresponde de cada uno de los atributos de esos objetos. Este mismo trabajo es el que tengo que hacer con la carga. Entonces voy a repetir el trabajo pero al revés. Hago el catch-exception antes de nada porque ya sé que lo voy a tener que hacer también. Este catch no os preocupéis de si os olvidáis o no os olvidáis porque Java, o sea, Eclipse os va a avisar, el compilador de Java os va a avisar porque os va a dar un error de compilación y no os va a permitir que hagáis ningún tipo de trabajo de entrada-salida si no os ocupáis también del control de error que puede ocurrir con ese trabajo. Aquí fijaos que hago al revés. En lugar de output lo hago como input. Entonces también hay un object-input-stream que también tiene un parámetro que es un file-input-stream que también recibe un string como parámetro. Se ha sacado exactamente lo mismo, al final lo cierro y entre que lo abro y lo cierro lo proceso. Y el proceso es el método inverso al writeObject que es el readObject. Y fijaos que en el writeObject, si lo investigamos por aquí, me devuelve un objeto. Y aquí vamos a tener un pequeño problemilla, bueno, un problemilla, una característica, y es que esto me devuelve un objeto que, claro, cualquier objeto se puede guardar en un fichero. Luego Java no sabe de qué tipo va a ser ese objeto. Entonces, como yo sí sé el tipo de que era ese objeto, lo que tengo que hacer aquí es un cast. Pero claro, me la estoy jugando, ¿eh? Sé lo que he guardado, por lo tanto sé lo que tengo que leer. Si todo va bien, lo que yo escribo aquí es lo que leo aquí. Por lo tanto, aquí puedo hacer un cast y decir, vale, lo que voy a leer aquí tiene que ser un arrayList de oferta. O sea, puedo hacer este cast porque sé lo que tengo que leer. Si no fuera eso, generaría un error de ejecución de una excepción de clase incorrecta. Es decir, si intentáis hacer aquí un cast de un objeto que has leído, que es un integer, y intentas hacer un cast a un string, te va a dar un error de clase incorrecta. O sea, aquí estás obligado a hacer solo este cast si es posible. Otra manera de hacerlo, por supuesto, sería hacer el instanceOf y comprobar que ese objeto en tiempo de ejecución es lo que esperas. Pero cuando haces tú esta lectura, normalmente se hace forzándolo, porque como sabes lo que has escrito, tiene que venir exactamente igual. Y si no viene exactamente igual, es que hay un error de fichero y en cualquier caso tampoco vas a poder hacer nada con ello. O sea que... Vale, la lista de ofertas entonces tal cual, pues la recojo en ese cast. Y de la misma forma, el mapa de compras, lo hago un cast, este es un poco más complicado, voy a irme arriba y lo copio. Para no equivocarme. Ahí tengo todo mi mapa, que es un mapa de strings y donde el valor es un ArrayList de ofertas. Y también lo mismo, hago un ReactObject. ReactObject no penséis aquí, pero comandoni, si estás leyendo una oferta. No, no, el ReactObject lee todo el objeto que hayas guardado. Si has guardado un ArrayList de ofertas, te lee completo el ArrayList de ofertas. Y si has guardado un mapa de ofertas, un mapa de strings con listas de ofertas, te lee completo el mapa de strings con listas de ofertas. Como os decía antes, si queréis ir uno por uno, podéis. Pero si escribes las ofertas una por una, aquí las tendrías también que leer una por una. O sea, tienes que hacer exactamente el mismo trabajo que hagas en la lectura, es el trabajo que tienes que hacer en la escritura. Y una vez que tenemos ya estos métodos de guardar y de cargar datos, pues lo único que tengo que hacer es pensar dónde los quiero llamar. Entonces aquí una cosa clásica es, antes de empezar tu sistema, inicializas los datos leyéndolos el fichero. Fijaos que de hecho aquí tengo un método init, o sea, este es el programa principal, ¿vale? El programa principal crea un sistema que es una instancia, la instancia única que voy a crear de ese ofertas proc2, que es mi clase contenedora. O sea, tengo un objeto que me guarda todo, que es ese objeto que se puede guardar y se puede escribir. Vale, pues tengo una inicialización que antes lo que hacía es inicializarla con datos por defecto, pero ahora lo voy a tener en un fichero. Entonces lo que puedo hacer es comprobar que si ese fichero existe, bueno, primero voy a definirme el nombre del fichero, por ejemplo, voy a definirlo con una private static string. Le puedo poner un final, porque va a ser un nombre que no tiene por qué cambiar. Y aquí ya lo llamamos como queramos, ¿no? Pues ofertas proc2.dat. Si pones la ruta relativa, el fichero se va a guardar en la carpeta principal, en la carpeta raíz del proyecto. Si quieres que se guarde en otro sitio, pues aquí puedes poner una ruta absoluta. Cuidado con el rutas absolutas, ¿vale? He puesto aquí un paréntesis de más. Y aquí me falta el nombre. Bien, ¿cómo cambiaría de inicialización? Cargo los datos del fichero en lugar de cargar los datos de forma manual. Pero pensar que aquí podemos tener un caso, y es que a veces el fichero no estará. La primera vez que ejecutemos este proyecto el fichero no estará. Y cualquier otra vez, si el fichero se borra por cualquier razón, el fichero tampoco estará. Con lo cual, siempre que planteéis esta carga al inicio, siempre tenéis que plantearos las dos posibilidades. ¿Qué pasa? ¿Qué hago si el fichero existe? ¿Qué hago si el fichero no existe? Para eso se suele utilizar un objeto de Java que es file. Que obviamente, como su nombre indica, es el que permite gestionar ficheros. Entonces es tan fácil como crear un file y pasarle el nombre del fichero que quieres gestionar. Y ese objeto file tiene un montón de métodos que no nos interesan demasiado ahora. Tiene uno que sí que nos interesa, que es que nos permite chequear rápidamente si un fichero existe o no. Entonces podemos decir que si el fichero existe, hacemos una cosa, y si el fichero no existe, hacemos otra. De hecho, voy a dejar lo que ya estaba, lo voy a mantener, porque si el fichero no existe, obviamente hay que meter en el sistema datos de prueba. Sin embargo, si el fichero existe, entonces voy a cargar el sistema. Y para eso he definido un método antes, que es este, carga de sistema, y le paso el mismo nombre de fichero. Entonces, ¿qué tengo con esto? Que al inicializar mi sistema, el fichero se va a inicializar con datos, perdón, el sistema se va a inicializar con los datos que guarde, que cargue del fichero. Los que ya estuvieran de ejecuciones anteriores. Y si el fichero no está, entonces se inicializa con los datos por defecto típicos, y obviamente el historial de venta se empezará vacío. Todo esto va a funcionar solo cuando a temas me ocupe de hacer la operación inversa. Es decir, estoy cargando los datos al principio, pero en algún sitio los tengo que guardar. Entonces, ¿dónde los guardo? Bueno, pues si miro mi sistema main, primero inicializa y luego interactúa. Y en esa interacción hay una repetición infinita hasta que el usuario corte el programa. Es decir, hasta que pulse el botón de salida o hasta que cierre la ventana. Que es lo que pasaría con esta respuesta a null. Cuando la respuesta es null es que se ha cerrado la ventana. O cuando la respuesta sea igual a salir, en cuyo caso es que se ha pulsado el botón de salir. Total, que justo aquí, en este punto, estoy en el final del programa. Entonces, tanto en este punto como en el propio main, puedo hacer el guardado del fichero. Es decir, cuando salgo del sistema, guardo el fichero. Podría ser explícito, ¿vale? Podríais añadir un botón guardar. Muchos sistemas, como sabéis, como usuarios, ahora te están guardando por defecto. Y ni siquiera te piden confirmación para guardar. Entonces, si lo queremos hacer de esa forma, por no complicarnos tampoco la vida, directamente aquí, sistema, guardar. Y esto, ¿cuándo lo va a hacer? Lo va a hacer al final, cuando salgamos del programa. Y ya está. Si ahora ejecuto mi sistema, control F11, por aquí tengo la ventana, pues la traigo. He hecho antes la prueba para hacer unas cuantas ventas, ¿vale? Y ahora entro por siguiente vez y le doy a Info. Y veis, el sistema ha arrancado con los datos que tenía la vez anterior. Si ahora añadimos, por ejemplo, una compra de un usuario, Emilio, que compra 20 rollos de papel higiénico. Veis que le doy a Info. Ahí está Emilio, que ha comprado 20 rollos. Salgo del sistema. Vuelvo a ejecutar. Traigo la ventana. Info. Emilio. Con 20 rollos de papel higiénico. Y hasta aquí esta serie de vídeos. Gracias chicos y ánimo con todo. Gracias. Gracias.